¿Cabe la amnistía dentro de la Constitución de 1978? Sobre esto mucho llevamos escuchado últimamente, siempre desde la óptica de quienes o bien han cambiado directamente de criterio al respecto, por razones de oportunidad política o bien de quienes por motivos de orden principalmente ideológico, como son tertulianos o la cátedra de régimen, vienen a sostener. Por tanto, conviene hacer además un análisis objetivo en el que creo que los defensores de la República Constitucional estamos en una posición de privilegio, en tanto despreciamos en sí mismo el texto del año 1978 porque no es una auténtica constitución ni formalmente, en cuanto no tiene su origen en unas cortes constituyentes, en un periodo de libertad constituyente auténtico, es decir, la Constitución del 78 se elabora fruto de unas cortes legislativas convocadas con origen en la legalidad franquista y materialmente tampoco lo es, en tanto que no separa los poderes del Estado y la Nación. Y un texto que no separa los poderes del Estado y la Nación no puede llamarse constitución en sí misma. Pues bien, con esa perspectiva que ya tenemos nosotros de no sacralización del texto del 78, creo que estamos en una posición magnífica para ver si la amnistía, desde el punto de vista del análisis legal, estrictamente legal positivo, cabe o no cabe dentro de la Constitución. Bien, pues desde o con un análisis meramente positivo del texto legal, entiendo, que solo se puede llegar a la Constitución, de que la amnistía no cabe dentro del texto del 78. No cabe, en primer lugar, por un principio elemental, que es el de división de poderes y monopolio de la facultad jurisdiccional que recoge en el artículo 117.3 este texto pseudo-constitucional. Lease bien, oígase bien, entiéndase bien, hablo de división de poderes, no de separación de poderes, porque lo que hay en la Constitución del año 78 es una división funcional, no hay una separación en origen de los poderes del Estado, de la Nación y de la facultad jurisdiccional del Estado. Aún así, se recoge ese principio de división como principio elemental y el monopolio del mal llamado poder judicial para juzgar y hacer cumplir lo juzgado, artículo 117.3. Por tanto, todas las excepciones que ese mismo texto legal recoge, por su propio carácter excepcional, son números clausus, son excepciones tasadas. En este caso, en el caso del texto del 78, esas excepciones, esa excepción concreta, se encuentra en el artículo 62, apartado i, en el que habla del indulto, el indulto como fruto del derecho de gracia, excepcionante del monopolio jurisdiccional del mal llamado poder judicial, prohibiendo asimismo los indultos generales. Se prohíbe los indultos generales, además, coa tomar la amnistía, que tiene un efecto más amplio borrando el delito directamente. Por tanto, establecido ese principio de división de los poderes y de la facultad jurisdiccional y el monopolio de la facultad jurisdiccional del Estado, excepcionando como números clausus los casos en que se sustrae la facultad, ya no sólo de juzgar, sino de hacer cumplir lo juzgado de los órganos jurisdiccionales, no se puede alegar, en ningún modo como hacen quienes sostienen, la viabilidad de la amnistía dentro del texto constitucional del año 78, que cabe porque no se encuentra expresamente prohibido. En efecto, tampoco está expresamente prohibida en el texto de 78 la esclavitud o el repudio como forma esta última de extinción del matrimonio, sin embargo, lesiona principios y normas generales que se vienen a establecer en ese mismo texto, como son las libertades individuales concedidas, debemos añadir nosotros, otorgadas, o bien la supuesta igualdad ante la ley que recoge programáticamente, también, ni nominativamente solo, pero así lo recogen en el artículo 14. Por tanto, como digo, no siendo nosotros partidarios de la Constitución del 78, porque en realidad es un papel mojado, como decía García Trevijano, es una norma de segundo rango que no se puede llamar ni siquiera Constitución, si acudimos al artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, vemos que allí se dice que allí donde no hay separación de poderes ni garantía de los derechos no existe Constitución, y eso es lo que ocurre efectivamente en el texto de 78, del cual viene a establecer una división funcional, como he dicho antes, de los poderes y facultades del Estado y la Nación, aún así, siguiendo la normativa, ese análisis de texto legal positivo que constituye la pseudo-constitución del 78, vemos como no aguanta el razonamiento de que la amnistía encuentre un encaje en el mismo. Por los partidarios de que sí es así, que sí que cabe la amnistía, y desterrado ya el argumento de que lo que no está expresamente prohibido por él mismo está permitido, aunque se vaya en contra de los propios principios generales que programáticamente allí se reflejan, existen otros argumentos que los partidarios, como decimos, de que sí que cabe la amnistía, vendrían a justificar tal circunstancia. Quizás el más original es el que señala que en el texto procesal penal vigente, que es la ley de enjuiciamiento criminal, se hace una mención expresa a la amnistía y, por tanto, no cabe desecharla. En efecto, concretamente, y si acudimos al artículo 666.4 de la ley de enjuiciamiento criminal, veremos cómo, al hablar de lo que allí se llama artículos de previo pronunciamiento, que no son sino las cuestiones que antes de entrar al juicio oral hay que analizar para ver si se continúa con la celebración del juicio y con la práctica de la prueba, análisis de cuestiones previas, por decirlo así, se habla como causa que empece la continuación del juicio oral, el análisis de la afectación de la causa por efectos de la, y se habla del indulto o de la amnistía. Efectivamente, se cita expresamente en el artículo 666.4 de la ley de enjuiciamiento criminal la palabra amnistía. De allí se saca, como digo, por los partidarios de que la amnistía tiene encaje legal en el ordenamiento jurídico español, que efectivamente es una posibilidad. Bien, debemos desterrar este razonamiento por una razón elemental. La ley de enjuiciamiento criminal es un texto datado del año 1882, en consecuencia anterior a la aprobación del texto o de la norma del año 1978, encontrándose en consecuencia a la alusión derogada de manera sobrevenida por la norma posterior y por el elemental principio de jerarquía normativa, que derogaría automáticamente, aunque no fuera de manera expresa, quedaría derogada automáticamente por la norma del año 78. De hecho, es muy curioso analizar cómo en el Código Penal vigente del año 1973 y hasta el año 1995 también se hacía mención a la amnistía en el artículo concretamente 112.3 del Código Penal del año 73. Aprobado el texto del año 1995, desaparece del mismo. ¿Por qué no ocurre lo mismo con la ley de enjuiciamiento criminal? Pues porque no se ha hecho una nueva ley de enjuiciamiento criminal después del año 78, a pesar de los numerosos parches o de las numerosas reformas parciales que ha tenido lugar. A buen seguro, si se hubiera hecho una nueva ley de enjuiciamiento criminal, un nuevo texto procesal penal, después del año 78 hubiera desaparecido del mismo esta previsión a la amnistía de la misma manera que desapareció del Código Penal del año 73 en el Código Penal del año 95. Otro argumento más que vienen a emplear los defensores de que la amnistía tiene encaje jurídico en el actual ordenamiento jurídico español es hablar de la existencia igualmente o del antecedente de la llamada amnistía fiscal que aprobó el Partido Popular. Bien, evidentemente amnistía fiscal no es lo mismo que amnistía penal, una afecta al orden administrativo y otra al orden jurisdiccional penal. Además, aquella amnistía fiscal o así llamada al menos, porque tampoco era estrictamente una amnistía, no afectaba a los condenados por delito fiscal sino a los investigados administrativamente y solo a partir de su promulgación en adelante. El último de los argumentos, que yo al menos he oído y que merecen la pena ser considerados por tener cierta solvencia o merecer su estudio o su consideración jurídica al menos, es acudir al derecho comparado. Concretamente he oído los ejemplos de Francia y de Portugal diciendo que en estos países, como siempre dicen los tertulianos de nuestro entorno, sí que se viene a establecer en sus ordenamientos o sí que vienen a aceptar la posibilidad de amnistías. Bien, la diferencia es obvia y sustancial. En estos ordenamientos jurídicos la amnistía sí que está recogida en sus textos constitucionales. Voy a citar, por ser claro y rotundo, el artículo 161 de la Constitución portuguesa, que me lo he anotado aquí y que dice textualmente, compete a la Asamblea de la República conceder amnistías y perdones genéricos. Por tanto, aquí no existe ninguna duda. Cuando el propio texto constitucional lo refiere, pues evidentemente forma parte integrante de su propio ordenamiento jurídico. No así en el español que está huérfano de manera, además entiendo que, como digo, siguiendo una interpretación sistemática de dicho texto legal, con sus deficiencias y su carácter no constitucional, y no me cansaré de repetirlo y absolutamente rechazable, siguiendo la propia lógica positiva de su análisis, no cabría, como digo, la amnistía. A todo esto habría que añadir, y ya sería parte del estricto análisis, entiendo ya, más allá de lo jurídico-político, hay que referirse al marcado sesgo ideológico de los defensores de que la amnistía cabe dentro de la Constitución, como Pérez Royo o el magistrado Martín Payín, por no hablar directamente de los implicados y adheridos al proceso de secesión catalán. Por ejemplo, Martín Payín es muy curioso que llega a vincular la constitucionalidad de la amnistía con la aplicación del derecho de autodeterminación, diciendo y criticando que todas las personas, como yo también personalmente he mantenido que decimos que el derecho internacional recoge el derecho de autodeterminación como fruto del proceso de descolonización de las potencias europeas, principalmente en África, viene a decir Martín Payín que, sin embargo, ninguno de estos países que han sido colonias y se han autodeterminado, han utilizado la vía del referéndum o del derecho de autodeterminación a través de un referéndum para alcanzar su independencia de la metrópoli. Sin embargo, yo me he quedado francamente pasmado cuando le he oído decir esto a Martín Payín, olvidándose casos como Sudán, Eritrea, Djibouti y otros países africanos que han celebrado estos referéndums para llegar a su independencia y efectivamente lo han conseguido. Por no hablar de otros, como la Guinea francesa, que han ejercido ese derecho de autodeterminación a través de referéndum para decir que no a la separación. Y por no hablar tampoco de países donde esos referéndums han tenido eficacia fuera del continente africano, por ejemplo en América, como es el caso de Jamaica, y así hasta un total de 23 que he podido contar en todo el mundo, como Timor-Leste, Samoa, Tuvalu, Comoros, y no voy a aburrir a que nos ven y nos escuchan, como digo, a mí me salen hasta un total de 23. En consecuencia, y como resumen, podemos decir que la amnistía no cabe, siguiendo un análisis estrictamente legal y positivo del texto del 78 en el mismo, y no cabe en consecuencia en el actual y vigente ordenamiento jurídico español. Y ojo, esto no significa una defensa de la constitución española del 78, sino todo lo contrario. Este mismo análisis se podría haber hecho con la legislación franquista, por ejemplo, si cabía el derecho de amnistía allí o no. Exactamente lo mismo. Lo único que estamos haciendo aquí, o he pretendido hacer, es un análisis legal positivo de lo que hay, no de lo que debía ser, porque insisto, la constitución española no es una constitución ni en el sentido formal en cuanto a su promulgación ni en el sentido material en cuanto a su contenido. Gracias por ver el video.